Un año tú nunca me serán por mí, y a mí me tan si no morí, y a mí me tan si no morí, y a mí me tan si no morí, por él así. Un año tú nunca me serán por mí, y a mí me tan si no morí, y a mí me tan si no morí, y a mí me tan si no morí, por él así. Un año tú nunca me serán por mí, y a mí me tan si no morí, por él así. Un año tú nunca me serán por mí, y a mí me tan si no morí, por él así. Un año tú nunca me serán por mí, y a mí me tan si no morí, y a mí me tan si no morí, Un año tú nunca me serán por mí, y a mí me tan si no morí, y a mí me tan si no morí, Okay, ¿te hay teacher? Un año tú nunca me serán por mí, por él así. Un año tú nunca me serán por mí, y a mí me tan si no morí, y a mí me tan si no morí, ¡Suscríbete al canal!